Mis amiguitos ya les voy a interpretar Que linda esta es la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todos los chukis Y en la pila de bautismo cantaron y lloré Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció Levantate mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser jolecita la sople Que les sople, que les sople Cuéntenos, duro Cuéntenos, mi amor Cuéntenos, duro güey Cuéntenos, duro Cuéntenos